Los ingresos por semestres de la portuaria nacional han revelado buenas cifras, lo que han logrado que este sector cumpla con las obligaciones financieras pendientes. Nosotros hicimos un análisis de los ingresos por semestres con los gobiernos anteriores y eso es increíble lo resultado de esta fecha. Fíjate que con los gobiernos anteriores tenían en flujo de caja 2 millones de Córdoba. ¿Por este mismo periodo? Por este mismo periodo y vos podés observar ahí la curva de crecimiento de 464 millones de Córdoba que tenemos en caja, en disponibilidad para cualquier emergencia que tengamos, sin meter los ingresos que tenemos para las inversiones. que estamos desarrollando, las utilidades que acabamos de tener en este periodo y una disponibilidad de 464 millones. Esperan proyecciones mejores y contar con buena capacidad para poder cumplir con la deuda de 220 millones de dólares recientemente adquirida con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Es decir que cuando ya esté operando el puerto a su capacidad, nosotros vamos a triplicar esos ingresos y vamos a tener ya la capacidad para poder enfrentar la deuda de los 220 millones de dólares que vamos a pagarle al BESI. O sea, no vamos a tener ninguna dificultad de que el gobierno nos esté subsidiando. Eso no lo vamos a permitir porque tenemos ya un proyecto ya trazado de los ingresos que vamos a obtener para poder garantizar esas obligaciones financieras que tenemos con el BESI. Todos los préstamos que teníamos con los bancos ya se cancelaron. No debemos ni un centavo a ningún banco nacional. Eso nos llena de orgullo porque hace tres años debíamos como 25 millones de dólares a los bancos. Ahorita no debemos ni un centavo. Y ahí nos están llamando para darnos préstamos, pero no necesitamos ahorita porque estamos en unas condiciones bastante positivas para hacerle frente a cualquier obligación que tengamos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.